Justo Pastor Martínez, alcalde del municipio de Solita, confirmó la emergencia vial en su localidad. Esto a raíz de la fuerte ola invernal que ha venido afectando este corredor vial que comunica a la capital del departamento con esta zona de Caquetá. A raíz de la fuerte ola invernal que ha venido afectando la vía que conduce a los municipios de Valparaíso, Solita, se decretó emergencia vial porque en la actualidad se encuentra en pésimas condiciones y esto ha venido afectando la movilidad en estos sectores de Caquetá. Sin embargo, pese a esta dificultad, el alcalde de la localidad de Solita manifestó que ha sido imposible la extracción de material de playa del río Pescado porque no se cuenta con una licencia temporal para adelantar dicha labor, situación que dificulta dar solución a esta problemática. Sí, efectivamente, el sábado pasado nos reunimos en el municipio de Valparaíso, el consejo de Valparaíso y del municipio de Solita, los dos alcaldes, estuvo presente también Corpo de Amazonía, también el doctor Gustavo Ortega, representante del gobierno departamental y se decretó porque en este momento nosotros estamos sin vía, se avecina un invierno fuerte en el departamento de Caquetá y en nuestros municipios y hay un procedimiento y algo difícil y es que no tenemos de dónde sacar el material para arreglar nuestras vías. Si bien es cierto que se saca material del río Pescado, pero efectivamente en este momento no podemos sacar porque ya las playas están concesionadas, ya no pertenece ninguna al municipio de Solita y es lo que nosotros estamos tratando de hacer para que efectivamente nos dé una licencia temporal para poder sacar el material de playa. Justo Pastor Martínez, alcalde del municipio de Solita, fue enfático en afirmar que en la actualidad no se cuenta con los recursos que permitan el mantenimiento y reparación de esta vía, sin embargo sostuvo que se realizará un convenio con la gobernación de Caquetá para adelantar dichos trabajos en esta vía del departamento y poder lograr tenerla en óptimas condiciones de transitabilidad. Suficientes no, porque nosotros tenemos 62 kilómetros de vía central que nos comunica entre el kilómetro 20 y Solita y el municipio de Valparaíso tiene más de 350 kilómetros de red terciaria, nosotros tenemos 297 kilómetros de red terciaria, pues los recursos son insuficientes, pero sí tenemos unos recursos que vamos a anexar con unos recursos que nos da el departamento, el señor gobernador, vamos a hacer un nuevo convenio para iniciar a sacar el material y poder al menos tener la vía transitable, si bien es cierto, el gobernador del Caquetá en este momento tiene un proyecto muy importante para ese municipio, como es la pavimentación hasta el municipio de Valparaíso y Solita, pues tenemos que momentáneamente trabajar para que esta carretera al menos esté transitable. Pese a que el gobierno departamental ha dispuesto maquinaria para el mejoramiento de la vía, no se ha podido iniciar las labores porque no se cuenta con la licencia para sacar el material que permita el arreglo de esta carretera que comunica a estas localidades con la capital de Caquetá. Nosotros en común acuerdo con el alcalde de Valparaíso lo hicimos y efectivamente sí, es para tratar de que el gobierno nacional, el gobierno nacional porque el gobierno departamental ya lo sabe y nos ha venido colaborando en el tema, más bien el gobierno nacional envía red terciaria nos comunique efectivamente en el menor tiempo posible cuándo vamos a iniciar mejor arreglar estas vías. Finalmente, el alcalde del municipio de Solita manifestó que también se busca poder gestionar recursos ante el gobierno nacional para intervenir de manera urgente esta vía.